Bueno amigos de Pegales de Zurda, estamos aquí en la cancha de Frontera en la práctica del Frontera Rivera Chico y estamos con Fagunde, su técnico Bueno Fagunde, ¿qué nos podés decir de este nuevo proyecto de dirigir el Frontera Rivera Chico este año? Bueno, buenas tardes Mario, un gusto tenerlo acá en los predios del Deportivo Frontera Rivera Chico un gusto tenerlos acá y bueno también para llevar a la gente de cómo viene trabajando esta comisión nueva también tener la posibilidad de hacer parte que iniciamos en marzo con la generación de SU-20 donde se pudo conformar un equipo, no digamos bastante competitivo pero que al menos se presentó decorosamente como quería la comisión directiva nueva y de ahí poder rescatar algún valor, lógicamente para ser parte del equipo de primera división que estamos conformando con algunos muchachos que estaban del año pasado y lógicamente con algunos que van a comenzar a venir ¿Van a traer gente de experiencia, de algún otro club? Sí, la idea es más o menos, está apareciendo muchachos que uno que tuvo la felicidad de trabajar Yo soy muy importante, la posibilidad de conocer, bueno, valores que hoy están apareciendo generaciones 96 como Diego Quintero, también hoy está Ignacio Viana traer muchachos que conocemos de manera muy linda de los demás equipos de nuestra ciudad y bueno, invitarnos para que vengan a ser parte de esta linda... Evidentemente que lo ideal sería que fuera del club pero el proyecto que se está haciendo con la gente, está nueva estos muchachos van a estar pronto desde la SU-20, creo que entre dos o dos años y es de la Cazaco, directamente... ¿Posponer el campeonato? ¿Cómo se pospuso? ¿Le sirve a Frontera? Bueno, fueron uno de los que... Yo creo que viene bien, creo que viene bien Mario, en forma general, ¿no? En forma general, hay un grupo de autoridad, la Liga... Creo que viene, creo que viene, es el otro escenario, entonces viene bien para la gente que está tomando y también para nosotros, que lógicamente, porque a mí me habían hablado de algunos valores que hay en la B si bien yo no tengo miedo de hacerlo, fui crítico por las otras situaciones también pero me enteré y hubo muchos muchachos que pasaron en el B y fútbol y en la televisión y en los últimos meses se van a ayudar la posibilidad de querer entregar tres o cuatro valores un poquito más, digamos, para no tomar, porque tienes que tener un equipo controlado con los cuatro. Hablamos los otros días cuando hubo un lanzamiento del campeonato con el presidente del club y nos ha hablado de las interacciones de que se está tratando de mejorar para darle más más estructura más estructura y que tengan más comodidad yo pienso que sí yo pienso que también mucho más trabajo es un gran resultado 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 también que ya no debes haber visto a el TEIFA empezando a ver los libros de nuestra vida y nosotros hubo la posibilidad de haber hecho la licenciatura C, B y A juntos en los técnicos y también tenemos que sí, también en los técnicos que debe ser así jóvenes nuevos que quieren venir y también la idea es hay un equipo multidisciplinario para el equipo multidisciplinario más bien trabajamos en silencio con la comisión directiva se hace un trabajo fuera, extra más bien social que lo hace dignamente prolija tanto Marcio como Marcio y eso es de no saltar la decisión bueno Facundo va a comenzar la práctica no queremos molestar más bueno no va a ser ni la primera ni la última vez que vamos a estar conversando en este campeonato Rivera al cual vamos a tratar de acompañar y estar presente en todos los partidos bueno muchas gracias por acompañarnos y bueno esperemos la más expectativa para la hinchada que la hinchada siempre está bien exigente si es exigente es bueno hace parte hace parte y lógicamente pero eso lo hace es que está al frente y lo hace que las protagonistas son mejores pero que lleva adelante siempre las cosas y que va a querer recargar las obligaciones y la asociación al técnico y eso no hay ningún drama ya lo venimos haciendo hace muchos años y esperemos dentro de todo desde nuestro grano acá y de frontera poder ir sacando de buena manera para ayudar para que el pueblo de Rivera sea mejor de aquí en Mazda bueno gracias Fagunda y nos estamos viendo gracias